Hola a todos gente de youtube, hoy les voy a hacer un nuevo video Gente, en esta ocasión les traigo los player picks Bueno, los sobres más bien garantizados Vamos a estar primero en la cuenta de Edu Vamos a abrir el sobregarantizado de la Bundes Y de ahí vamos a ir a mi cuenta A abrir los garantizados y vamos a terminar abriendo Otro garantizado más en la cuenta de Edu Así que vamos a comenzar Abriendo este garantizado, es Bundes el primero Que vamos a abrir, así que aquí si pueden salir Cosas bastante top, está Lewandowski, Neuer, Kimmich, Goretzka Incluso yo creo que es lo mejor Wamangituka es SBC Así que ese no está Y también es una muy buena carta Igualmente yo creo que No sé, yo creo que Goretzka es lo mejor que te puede salir Algo que tú sí podrías decir Voy a cambiar el equipo para meterlo Davis tal vez, Davis también es muy buena carta Aunque el tema de los links con Davis Es un poco más difícil Más fácil darle química a Goretzka Ok, ya estamos aquí, vamos a ver que carta es Especial, como siempre sigue ahí con Achofis en el banquillo, no sé por qué Ok, tiene el Charawi, eh El Charawi es muy buena carta Ok, bueno Ya nos quitamos a Haaland, a los pesaditos Media punta, no Creo que MC2 hay Oh, tiene a Coutinho Coutinho es una cartaza, eh Coutinho es una cartaza Brutal Aquí, no Ojito, eh Ya se está recortando mucho Ok, voy a dejar MC2 hasta el final Que es la posición nominal de Goretzka y Kimmich Que puede ser de lo más interesante Ah, la Croix La Croix no está nada mal, eh La Croix Este andaba extinto Y es una carta que tiene muy buenos stars, eh La Croix Uy, el ritmo no lo había visto y es un poco engañoso Pero igual tiene muy buenos stars Para darle link ahí en Babu No está nada, nada mal Y sí, fue la Croix No está nada mal La verdad es que muy, muy buen Muy buen sobre, la verdad Yo lo veo rentable Y pues bueno, gente Vamos a mi cuenta a ver qué nos toca Bueno, gente, ya estamos aquí en mi cuenta Vamos a ver primero el Tots garantizado De la Liga NOS Espero salga Pedro Goncalves Que es el más top que hay Aparte es el más caro Y lo necesito para mi equipo de full Tots De esa liga Así que espero sea Pedro Goncalves Eh, igual forma también Pues si sale alguno otro de media alta Me sirve para hacerme el Tots Bundes Que no me lo he hecho garantizado Eh, aquí los más caros Aparte de Pedro Goncalves Sería Otavio Y Rafa Yo creo que sí es uno de esos Eh Puede estar bien Incluso Grimaldo No lo veía del todo mal Eh, y ya Los demás sí F, ¿no? F porque Grimaldo Está arriba de 50.000 monedas Así que Se puede Se puede Ver, ¿no? Se puede ver Especiales Uh, no, no, no Uf, no vi, no vi, no vi, no vi Extremo izquierdo Ok Neres Neres es Ok, sí, Neres Neres Intransferible Aquí tampoco No Ok, Diego Jota Goncalves Ay, no Tengo muchos portugueses Media punta Se hubieran llamado Goncalves Por favor Por favor No, aquí tampoco Tampoco es MCO Uf Uf Mee, tampoco es Otavio Ok, puede Ser Rafa Y no es tan F Ay, bueno, este tecatito Que ya lo tengo hecho MCD No Ok, aquí puede ser Grimaldo Y no es tan F O sea que Bueno, es Es Mini W Ay, ay Ay, no es No es No es Ah, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Adán Adán El peor de todos Yo creo El portero Creo que es el peor Junto con Pedro Porro Adán No pudo ser Grimaldo Por lo menos Incluso este Pedro Porro Lo hubiera preferido Tiene un nombre más top Pedro Porro Pero bueno, gente Ya con este Vamos a ir a hacer El Touch Bundes A ver qué nos toca Ya estamos aquí Con mi sobre Garantizado De Touch Bundesliga Donde me va a salir Un Goretzka ¿Por qué? Porque ya lo decreté Me va a salir un Goretzka Vamos a ver, gente Lo abrimos Preparados Aquí hay jugadores Muy buenos en la cuenta De esto Salió, por ejemplo, la Kroix Que tampoco es el más top Pero está bien Me va a salir a mí Un Goretzka Puede que sea un Sancho también O ya así muy mal Un Lewandowski Uno de esos Me va a salir a mí Vamos a ver Qué es Vamos a sacar a ese Goretzka Lewandowski Oh, Sancho Esperemos que Yo creo que Sancho Me viene mejor Honestamente Es una carta Que me interesa Un poco más Vamos a empezar Nosotros esta vez Como tengo la sensación De que me va a tocar algo Voy a empezar por la DF Por el portero Voy a quitarme a Neuer Bien, nos quitamos a Neuer Luego lateral derecho Que a mí es un jugador Que no me gustó Y cuesta muy pocas monedas Nos quitamos a Baku Aquí es Jomel Solacroix Ah, caray Ah, caracas Ah, caracas Como que las croix lo están regalando ¿No? Bueno, está bien Porque vale 350 mil monedas Pero nos están un poco regalando Aquí el Perfect Link Con Rosilón Por lo menos Tiene Perfect Link Con Rosilón Me parece que la carta No es muy top Como la gente cree Porque la aceleración El ritmo es engañoso Y no sé A mí no me termina de convencer En lo personal La voy a probar De igual forma Para, pues, en el tier list De Instagram Para que tenga mi opinión Pero, no sé No me termina de convencer Así que, bueno, gente Una vez dicho esto Hasta aquí está el video de hoy Y, pues, vamos por último Ya para despedirnos Con el sobre de Edu Bueno, gente Ya para despedir este video Estamos aquí en la cuenta de Edu Vamos a abrirle su sobre De jugador torte de la liga Nos garantizado Vamos a darle metralla A este sobre Esperamos le toque algo bueno Un Goncalves Es lo más top que hay Nosotros no tuvimos mucha suerte En este pack Pero, pues, vamos a abrirle aquí A Edu, ¿no? Desde una vez les digo Que los invito a que me sigan En mis redes sociales Que están en la descripción Está mi Twitch Mi Instagram Y mi Twitter Para que vayan a seguirle A darle like ahí Y también me gustaría Que le puedan dar like A este tipo de videos Compartirlos Para llegar a más gente Y de esa forma Poderles traer más contenido ¿No? Para tratar de ayudarlos Ya saben que suelo Traerles reviews Lo más posible Contenido también Como este variado ¿No? Para que no sea siempre lo mismo Así que Espero que puedan apoyar Y digan a sus amigos ¿No? Que se vengan a suscribir Aquí al canal Así que una vez dicho Todo ese spam Vamos a abrirle aquí Su sobrecito A ver que le toca Ok Goncalves Uff No fue Goncalves Ese Coutinho Cada que lo veo Digo Tremendo crack Tremendo crack Sergio Oliveira Bueno está bien Es de los más caros 45.000 monedas Yo creo que no les va a interesar mucho Porque no es una carta tan usable Pero es 1.89 Eso está muy bien Así que no es tan mal Es un regular Diría W también Porque pues es carito ¿No? Así que bueno gente Una vez dicho esto Nos vemos hasta el siguiente video